Hoy en Estrellas de Siempre, un pelotero que me han pedido mucho, chiquitico pero grande, en la figura del día, del día de hoy. ¿De quién se trata? Luis Crespo Capote, pelotero de Pinar de Río, el número uno en su uniforme, primer bate de los equipos forestales y de Pinar de Río en estos años, final de los 70 y casi todos los 80. Bueno, y al final terminó con Provincia Habana y con Europa 4. Luis Crespo fue un personaje, un pelotero utilísimo, ya en su primera serie nacional era regular, center field, primer bate de Pinar de Río. A veces lo movían en los files, cuando yo estaba David Sánchez, estaba el director de Casanova, Fernando Hernández, pero fue regular. Figura importantísima en los triunfos selectivos de 79, 80, 82 y 84. Después no fue el primer bate, después fue el segundo y tercero. Y de hecho, aquí verán una foto muy buena para la selectiva 1980 con la lesión de Afonso Uchiola y una baja que tuvo Fernando Hernández ahí. Integró el trío de bateadores, los tres primeros bateadores de Pinar de Río, que arrasó en la selectiva de los 80, ganaron con una pila de juegos de ventaja. Y también en la selectiva de los 81 estuvieron ahí en lo individual y ese trío acabando. Tres hileros, tres zurdos y a continuación venían a Casanova. Le fue Uchiola o Carmelo Pedroso. ¿Y cómo le pusieron? ¿Cómo le puso el gran Bobby Salamanca? La Divina Compañía. ¿Y los crees por este serbato? Sí, este serbato con solo 127 libras, oigan eso, y 1.70 de estatura. ¿Los crees por? Se hicieron estudios y todo en estos años 80, 81, 82 y compararon su fuerza con la de Antonio Muñoz y con la de Echeito. Incluso algunos de esos estudios arrojaron que era el que por libra per cápita, era el que más libras tenía en Cuba. Tremendo. Un tipo, un poder descomunal, increíblemente. Pero caramba, quedó corto. Quedó a 5 bases robadas a las 100. Quedó a 68 hicks de los 2.000 hicks. No sé por qué razón se fue de la provincia. Se perdió la temporada completa. Ahí se le fue el tren. Ahí se le fue esas estadísticas. La temporada 86-87. Él había nacido, nació el 21 de septiembre de 1957 y jugó hasta el año 89. O sea, se retiró con 32 años. Las últimas dos series fueron con Pineda, de nuevo. Provincia de Habana y Agropecuarios. Sobre todo la primera de ellas, alusió muchísimo. Bueno, llegó a La Habana, el pueblo que llegó a La Habana, a la clasificación por primera vez del playoff. Después con Agropecuario estuvo muy bien. Aquí verán imágenes de él. Con Pineda de Río, con Habana y con Agropecuarios. Pero, y ese tipo era Cuba B y era preselección. Y ahora nadie lo recuerda. Imagínate tú. 11 series nacionales. No vatió a Mil Hicks. No tuvo 100 bases robadas. No sé, caramba, un día mostraré a entrevistarlo a ver qué fue lo que pasó con él. He oído rumores de por qué se perdió aquella temporada y por qué se fue en el 89. Pero no tuvo algunos problemas. Porque por lo menos a Mil Hicks y 100 bases robadas pudo haber cerrado su carrera y una carrera más bonita y numéricamente hablando. Eso de los tantos que yo digo, que me hubiera gustado verlo, lo he visto. En la época posterior contra aquel picheo, 90 juegos, 16 equipos. Será bateador de 300 y pico y miles y miles y miles y pico de Hicks. Pero sin más, aquí verán imágenes del tercer bate de la Divina Compañía, de Luis Crespo. Ahí lo verán, chiquitico de tremendas líneas que he dado. Un abrazo. Los quiero. Suscríbanse al canal. Comenten. Compartan. Aporten temas. Aporten. Los quiero. Chao. Luis Crespo. Highlights. Rolling por segunda base. Recoge palilla. Y auto en primera. ¡No! 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 Gracias. 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 Y muy satisfechos, base por bolas para Luis Crespo. Muy satisfechos, tienen que sentirse todos los finareños con la victoria de su equipo. Con unos 100 kilómetros aproximadamente de Caracas. Patazo de línea, jardín central, la bola pica de hit. El primer bounce la recibió ya Carlos Ferrié. Tiene un bounce altísimo, ahí la tiene Urquiola. Pasa primera, el out en primera. Largo por el centerfield, se va, se va, se fue. Hombros por el center, para Lázaro Madera. Y en el tercero. Se va el corredor para segunda, bola dentro, va el tiro. Y de manos, llegó a segunda Luis Crespo. El lanzamiento, le tiraba una línea, bajita al centerleaf. Ahí la corta Melián, va a notar torrente. El tiro viene a tercera y quieto entre... Y Matanzas están ahora empatados a cinco carreras, después de dos entradas. País en ronde, Mariano Marín. Sereni. Roletazo duro. Y la fieldió, San Francisco, en fieldeo. Lanzamiento en la esquina, adentro, que bien le dio. Curva, abatazo duro. La bola está de Hitt en el centerfield. Entró Medina desde tercera. Tercera se fue Salfrán. Cañonazo de Padilla, al Jardín Central. Toma la delantera aquí en el cuarto inning, Ciudad de La Habana. Tres por dos. Gran esfuerzo de Manuel Marino. Ahora es cuando empieza el estar en... Bueno, se fue el corredor, va el tiro y... Auto en segunda. Cogido, robando. Oscar Macías. Termina la entrada de 1, 2 y 3. Una base por gol, la subo. Nadie quedó en circulación. Al concluir dos capítulos del juego, sigue empatado a dos carreras. Aquí en el tercero. Se va el corredor para segunda. Bola dentro, va el tiro. Y de manos, llegó a segunda. Ahí va Rally, próxima segunda. Cuando Valtor Pedro recogió, suelta rápido. Auto en primera. Lo tenemos en la pelota cubana. El de Germán Mesa. Matea Pablo.